¿Qué vas a hacer? Es una de las preguntas más repetidas a los adolescentes, niños, personas que están pasando por una crisis y a nosotros mismos cuando algo cambia nuestros planes. Hace unos meses mi estilo de vida cambió por completo. Guardé un secreto de abuso por parte de mis padres, más específicamente mi mamá y mi padrastro, por mucho tiempo. Y me animé a contarlo a quién es mi pareja y el amor de mi vida hace ya unos meses. Y empecé a vivir con él y su familia. Y esta pregunta, ¿qué vas a hacer? fue una de las más escuchadas durante este periodo. Era una chica en el último año de secundaria, todo el personal de colegio preguntándonos qué vamos a hacer de nuestras vidas, seguido de un, tenés que estudiar. Era una nuera, viendo de prestado en la familia de su novio. Mi pareja y la que comenzaba a ser mi nueva familia me preguntaban, ¿qué vas a hacer? en términos legales y emocionales. Era una chica que hace días cumplía 18 años. Mis familiares, que aún no sabían lo pasado, me preguntaban, ¿qué vas a hacer ahora que sos adulta? Seguido de un novio, tenés que estudiar. Y era una chica pasando por una fuerte depresión. A todas horas me preguntaba, ¿qué vas a hacer? Había gente que no me quería escuchar y había personas que yo creí muy importantes que hasta el día de hoy siguen sin preocuparse. No me sentía capaz de seguir. Si no fuera por mis amigos y mi prima dándome su amor y comprendiéndome, si no fuera por la familia que me abrió sus puertas, si no fuera por mi tía y abuelos haciéndome sentir parte de nuevo. Y más aún, si no fuera por la gran persona que estuve al lado, acompañándome en días, noches, madrugadas de llanto, de angustia, de enojo. Yo sé que no estaría acá hoy. Pasaban las semanas y yo empezaba a recuperarme. Tomé mucho coraje y le conté a mi tía y abuelos lo sucedido. Y mi estilo de vida cambió de vuelta. Empecé a vivir con mi tía y mis primitos. Y miren, yo no voy a negar lo triste y doloroso de todo esto. Pero voy a resaltar lo mejor. Gané una nueva familia compuesta por el anterior mencionado amor de mi vida. Sus padres, hermanos, amigos que me abrieron sus puertas y sus corazones. Gané noches de dormir acorrucada con mi novio. Gané risas con amistades nuevas. Gané la esperanza de que con este relato pueda ayudar a alguien que necesite escuchar un no te calles. Un vos mereces sanar. Gané unos nuevos hermanitos que son mis primitos, a quienes amo demasiado. Gané mucha confianza y más unión con mi tía. Y gané la gran oportunidad de empezar de nuevo. Aunque a todo esto, la pregunta sigue sin tener respuesta, ¿no? ¿Qué voy a hacer? En términos de estudiar, trabajar, cómo, dónde, tengo muchos planes y muchos sueños. Pero dado todo esto, me di cuenta de que hay una pregunta más importante que qué vas a hacer. Esa pregunta es, ¿quién soy? Durante todo este periodo he sido estudiante. He sido nuera, he sido novia. Y sin darme cuenta, siendo cosas tan variadas, algo en mí no cambiaba. Una esencia brillaba, incluso muy tenue, adentro mío. Y me pregunté, ¿qué quiere hacer esa esencia en esta vida? Porque claramente la chica abusada quería una cosa. La chica deprimida quería otra cosa. La estudiante, la novia, la nuera, todas querían una cosa distinta. Y la respuesta a lo que esa esencia quiere es... Ni idea. Pero sé que todo el tiempo busca la paz. Busca el amor. Busca sanar. Y me pregunté... ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros nos preguntáramos quiénes somos? Sin contar todos los roles que estemos cumpliendo. ¿Qué pasaría con la respuesta al qué vas a ser? Siento desde lo más profundo de mi corazón que así la respuesta al qué vas a hacer será cosas increíbles. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.